Si arrastraré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora te eriste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo no me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Era ¡Gracias! ¡Gracias!